¡Suscríbete al canal! Y vean que me costó solo $6.99 Dice aquí que precio de dólares era de $10 Yo solo la he visto en Amazon y estaba como en veintitantos dólares Entonces bueno, supongo que originalmente era de $10 Pero sí, esta es la que encontré Me dio muchísimo gusto encontrarla Está súper bonita Y les digo, hay la versión Chelsea Y esta es la versión de la amiguita de Chelsea Que es la afroamericana Es la que yo quería Porque si ven, es de piernitas articuladas Y pues yo quería una morenita de piernitas articuladas Ya que tengo ya una Chelsea de piernitas articuladas Entonces bueno, pues Es esta, la encontré en CJ Maxx Y vamos a estarla viendo el día de hoy Ok, so esta es Vean, viene todavía Viene como con un plastiquito sellado Viene con la rampita Viene con las calcomonías Que se supone son para decorar la sillita La sillita y la muñeca Y viene con los lentecitos Vean que preciosa Ok, so aquí la tenemos ya Y vean, la rampita es en morado Y dice Chelsea Esta está muy bonita Y bueno, estas son las calcomonías Tres diferentes Este como muy kawaii Corazoncitos Una nube unicornio Una nieve Una fresita Y ella está preciosa Vean la sillita Está bien chiquita Dice Chelsea aquí Estos de hecho son como para pegarle a esto Que no lo voy a hacer el día de hoy Pero me encanta como es Es rosita Y vean, tiene aquí como para ponerla Para que no se caiga Entonces la puedes sentar Y se sujeta Y obviamente puedes poner otras Chelsea Y vean, entonces sí Esta es la sillita Trae esto Que es como para que se maneje No sé La verdad no sé Será como un break O será para que de vuelta La verdad no tengo idea Pero vean, trae como una llantita aquí atrás Este Si ustedes saben Déjenme saber Porque la verdad no estoy segura Ah, porque trae eso Ah, bueno, no De hecho los frenos son estos Vean So sí, estos son los frenos Vean Y luego Le pones así Y ya no se mueven las llantas Eso me encanta Entonces bueno Eso no es un freno Eso es como Yo creo que como para guiar Para guiarla a lo mejor O para soporte Podría ser No sé Pero sí Vean Viene con sus Sus frenos Y bueno La muñequita está preciosa La muñequita Vean Es esta Y Es así Morenita Trae su camisita Este Como pintada En rosa Y trae un perrito Y en su faldita Son puros corazones Trae sus zapatitos blancos Dicen Chelsea En la parte de abajo Y realmente se le pueden quitar Que de hecho vieron al principio Que cuando la saqué Se le cayó uno Y vean Viene con unos lentes Súper bonitos Este Así de De corazón El pelito lo trae Apachurradito Porque pues estaba en el paquete Pero se lo podemos desacomodar Pero está preciosa Su pelito está todo apachurrado Pero si está bien bonita Y bueno pues es esta Vamos a A ponerla aquí sentadita Vamos a ver Ahí está Tiene para poner sus piecitos Y bueno vamos a sacar esto Para moverla Vean Y tiene su rampita Y bueno esta es la rampita Entonces ella la podemos acomodar En la casa de Barbie Para que ella pueda subir Y está perfecto el tamaño Obviamente Me encanta Me encanta Me encanta Está bien bonita Pero si esta es Déjenme saber si ya la conocían Déjenme saber que les pareció Déjenme saber para qué es esto Porque sinceramente no sé Pero está preciosa Estoy fascinada con esta muñequita Y que bueno que la encontré Porque realmente la quería muchísimo Y bueno sus Ya ni les casi les dije Pero Su cabecita es articulada Sus bracitos se mueven Hacia enfrente Hacia los lados Tiene como forma de bolita aquí Para poderla hacer ese movimiento Las piernitas obviamente Se le doblan Pues para poderla sentar Y se le doblan de aquí Sus piernitas son articuladas De la rodilla Para poderla Poner en posición sentada Y obviamente La podemos parar también Por eso yo quería esta Porque quería la muñequita esta Ya tengo les digo Una Chelsea O un par de Chelsea Articuladas Entonces Silmente las puedo cambiar Si quiero usar otra Chelsea Y está preciosa Estoy fascinada con esta Déjenme saber Como les digo Si ya la conocían Déjenme saber Si habían visto esta O si habían visto La versión de Chelsea La verdad Me encanta Creo que está súper bonita Pero bueno Déjenme saber Qué les parece Yo creo que es muy bonita Aparte sus ojos Están preciosos Vean sus ojos Se me acaba de caer Sus ojos cafecitos Están preciosas Y me encanta Que se le ven sus dientes Porque normalmente Muchas de las Chelsea Traen la boquita cerrada Y ella está súper sonriente Entonces eso me encantó también Pero bueno Los quiero Les mando muchos besos Y muchos abrazos Quédense mucho mis hermosos Y déjenme saber ¿Ya la conocían? Está preciosa verdad Bye mis hermosos